Oye, eh, en plan... Caemos aquí. Igual es el único momento. Bueno, bueno. Vale, va con cinco segundos de retraso. Vamos a ver. Y, ¿qué? Y, ¿qué? Sí, ¿qué? En la otra vez, pues sí. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, me pone. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Te escucho como si estuvieras lejos. Ya, ya, es que el mío me va un poco mal. A ver si... Estoy en partida, no puedo que me quedan sin preso. No puedo abandonar, ¿vale? Bueno, no te escucho bien, ¿vale? Abandono. ¿Ahora? Vale, ¿qué pasa? ¿Ahora? No, ahora no te escucho. Te escucho como si estuvieras lejos. No sé por qué. Abandona, porfa. Vale. Abandono. No, ya, no. No, ya, no. No, ya, no. No, ya, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.